Hola, muy buenas tardes. En este día martes vamos a conocer la información que 10 noticias ha preparado para usted. La Reserva de la Biosfera del Volcán Tacaná realizará del 9 al 11 de noviembre el primer festival de aves, evento con el que se busca crear conciencia entre la población para evitar su extinción. Inaugura el gobernador Velasco en Pijijiapan obras de pavimentación, además de entregar apoyos sociales y agropecuarios. Empresas chiapanecas y jóvenes emprendedores son beneficiados con financiamiento del Fondo de Fomento Económico para el impulso a la capacitación de alto impacto. Chiapas es el estado con la mayor diversidad de mamíferos en el país, aportando más de 200 especies, se revela en el 13º Congreso Nacional de Mastosología a desarrollarse en el estado. En información nacional, el Chapo no recibe trato denigrante, asegura el Comisionado Nacional de Seguridad, en respuesta a la demanda hecha por parte de su esposa Emma Coronel, quien asegura que la salud del preso está gravemente afectada. En información internacional, cuatro personas murieron hoy en el parque temático Dreamworld, el más grande de Australia, al volcarse la balsa de una atracción acuática, suscitando según testigos escenas de pánico. En cultura, la séptima muestra internacional de teatro se realizará en Chiapas del 27 al 29 de octubre a las 8 de la noche. Participarán grupos de Francia, Chile y México. Entrada libre. Hasta aquí la información el día de hoy, síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, estamos como 10 Noticias.